Estoy aburrido, quiero crear un imperio, el imperio argentino, pero para eso necesito más territorio, ya se conquistaré Uruguay. Oye Uruguay, te declaro la guerra. Oca Argentina, mira que no va a ser tan fácil vencerme. Le compraré misiles a Estados Unidos para conquistar Chile y Bolivia y haz y seguir con mi plan. Hola Estados Unidos, ¿me vendes misiles? No sé, déjame pensarlo. MMMN Octoma Argentina Listo ahora a cambiar mi bandera a... Ahora si iré por mis islas malvina.